buenos días hoy toca la loncherita de barro realmente que no sé si le vamos a poner termo el día de hoy si yo creo que sí vamos a hacerle un burrito de chorizo que será bueno pero por mientras le vamos a picar la fruta le vamos a llenar su vasito de agua porque ayer si se lo tomó casi todo dijo mami hoy sí me tomé el agua porque estaba muy muy caliente termine de apretar acá en vez de acá porque ya se iba a llenar me confundí de este lado le quiero poner manzanita verde porque es la favorita de leilani y se la voy a hacer así como papita frita me gusta mucho comérselas y no sé ya depende de la mentalidad porque como en mcdonald's se las dan así como partidas pues de esta manera y bien que se las ponen esperemos que hoy sí se termine su fruta yo había puesto a calentar el agua y el chiquitito ya me la ganó para su café vamos a precalentar el termo porque el huevito con chorizo ya está saben que la manzana ya se me empezó a hacer como oxidar pues entonces le vamos a poner agua con limón y la vamos a sumergir un poquito aquí lo que no se ve así miren vamos a ver si funciona muchas ya me habían dicho así en los comentarios pero realmente no lo había hecho y no me acuerdo si si es con limón o no aunque otra cosa pero bueno de este lado le vamos a poner separadores y le vamos a poner un yacul y no cabe en donde si era que cabía a lo mejor así si era así pero entonces aquí no nos va a caber separador le vamos a poner por acá unas zanahorias las vamos a abrir mini zanahorias unas 4 siento yo para acá por acá le vamos a sacar sus palillitos para la zanahoria para que se vean más bonitos estas zanahorias se las voy a echar aquí a un lado de del yacul yo digo que sí caben listo ahí van quién sabe si funcionará pero así le vamos a echar la manzana de palillito yo creo que le vamos a poner un corazoncito es mucho rosita pero esto es morado y un unicornio ay dios y listo así es como quedó la frutita con su yacul y ahora sí por acá le vamos a calentar la tortilla y le vamos a poner su burrito uy que bien caliente listo a Lani le gustan mucho los burritos por eso casi siempre no casi siempre pero se lleva pues de todos modos de diferentes tipos de burrito porque ya sabemos que este si no deja muy rara a la vez si deja bien poquito pero así se lo doblamos de las dos esquinas y después hacia allá y aplastamos listo por acá tenemos dos palillitos se los voy a amarrar de cada lado ese es amarillo miren lo voy a poner por acá podemos correr a la escuela o vamos a las baches así es como quedó nuestra burrito ya le secamos el termo y ahí van vamos a echar ahora sí todo a la loncherita está bueno esta lonchera me gusta porque está bien grande nada más que hoy no tengo hielitos esta va a ir por acá esta por acá esta aquí en el tepa ya te he echado ¿no? gracias no no cabía sí aquí va mira ahí va déjale otro paso a mi paso mira ¿quieres compartir? no creo que podemos compartir este está cerrado pero no creo que podemos compartir comida más bien palo con comida no pueden compartir y te voy a poner tu servilleta listo ayer le colgué en su mochila un sanitizer el sanitizer el gel antibacterial así tiene por si le puede usar a alguien chau chau chau